Pero, pero tú puedes ordenar y no tomar por culo que donde lo grabé, vete a saber, vete a saber. Puta idea. Pero hombre, pero sería algún sitio grande. Pues vamos a ver cómo estamos gente, espero que estéis bien, estéis sanos y a salvo, venimos calentitos, venimos con algo bastante diferente hoy. Es algo que no haría, pero mira, estoy con una mente abierta y quiero aventurarme en nuevos viajes, por decirlo de alguna manera más poética. Pero mira, he visto desde que hicieron la parodia esa en La Resistencia, pues está siguiéndolos en Instagram y todo eso y veo los clips y todo eso que ponen y la verdad es que es un, me parto yo con esta gente. Es una risa. Entonces llevo varios días que me aparece por aquí, por el YouTube, recomendado una entrevista a Rob Iniesta en La Resistencia. Entonces digo, mira, yo personalmente soy más de, no es que me dé igual el artista, como lo pongo en palabras aquí, pero soy una persona que me gusta más disfrutar del arte que disfrutar del artista y creo que sobre todo hoy en día se ha convertido un poco en el panorama musical en algo en el que la gente, y estoy generalizando, que esto no es todo, no se aplica a todos los géneros de música, pero por lo que es la gran mayoría, la ola que se mueve en la sociedad, la gente igual empieza a escuchar música más por el artista que por el arte que hace. Para mí un gran ejemplo, por ejemplo, es Kanye West, ¿no? Me parece un artista, hace todo excelente y todo eso. Para mí mi música no me dice nada, no me parece una música súper, súper creativa ni nada de eso. Es mi punto de vista, ¿sabes? Para opiniones y todo eso, para gustos los colores. Me parece un artistazo a nivel de diseño, de la ambición que tiene y las ideas que tiene, pero musicalmente hablando no me parece un genio ni nada por el estilo, ¿no? Entonces por eso yo soy una persona que me gusta el arte y luego ya el artista es otra cosa. Pero bueno, sé que el arte tiene que venir del artista, entonces igual es un poco hipocresía, pero bueno, ya sabes que soy un pesado y siempre la estoy cagando. Pero bueno, Rob es una de esas personas que, no sé, de lo poco que he oído de él me ha parecido una persona bastante interesante y me ha parecido una persona de la que puedo aprender. Así que quiero ver esta entrevista y a ver si... A ver si me hago yo tan más listo y más sabio y mejor músico. Así que vamos a darle caña a esto, Luis, que eres un pesado. Si sois nuevos al canal, dadle a suscribir, darle a las recomendaciones en los comentarios. Sé que esto es un formato un poco distinto, pero le vamos a dar caña. Y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, mirad los enlaces en la descripción. Hay varias maneras de apoyar el canal. Me podéis seguir en Instagram y podéis escuchar mi música también por ahí abajo si os atrevéis. Así que, Luis, cállate ya que eres un pesado y vamos a darle caña a esto, que esto por lo visto es una entrevista larguita. Así que espero que sea densa, que saquemos aquí un mogollón de información. Así que vamos a darle caña. Ya la ha cagao. Clásico Lewy. Siempre la caga. ¡Mieee! Vamos a darle. ¿Qué pasa, Robert? Hola. ¿Qué pasa? Me da cosa darte las manos porque me sudan. Ya lo he contado muchas veces. Sí, un poquillo. ¿Y qué? ¿Te desagrada? No, bueno. Y me ha gustado, me has dicho una cosa... Este hombre está como una cabra, el broncano este. Es muy graciosa porque me ha encantado que viste el otro día, que llevas viendo el programa unas cuantas semanas. Sí. Me has dicho que está guay, que tal, que tal, y me ha gustado mucho que me dijiste que has visto la entrevista de Win Michu. Entonces, yo imaginadme a Robiny en su casa viendo a Win Michu... Yo no sabía que no era. Ya me imagino. Es precioso. Entendé entender la performance que hizo. No la entendí. Es que a lo mejor debes conocerle o debes seguirle, a lo mejor, para entenderlo. Pero el chaval, cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo al chaval... Fue raro, fue raro. Yo me quedé igual que vosotros. No miraba a nadie porque estaba allí solo, pero también si no hubiera mirado también... Y hubiera hecho así. Tú dónde... Es que sé. Pero imagínate que luego... Pero lo que me hizo gracia no fue eso, ¿eh? Lo que me hizo gracia eran los cámaras. ¿Cómo los cámaras? Que estaban allí repanchingados. Ah, claro. El equipo suyo del documental. Sí. ¿Y qué? ¿Qué te hizo gracia de ahí? Pues eso, pues... Como amablemente le sugeriste, preguntaste... Regidor, ¿se puede echar a esto? Y dice, ahora, pues a tomar por culo, Dani. Y lo entendieron. Lo entendieron rápido porque estaba así como acomodado. Sí. Y dijeron, vámonos. Es que un... Te lo estábamos contando antes. Un a tomar por culo se entiende rápido. Tú tienes que estar muy en tu mundo para que no entiendas que un a tomar por culo implica a tomar por culo. Tiene poco doble sentido. Sí, y es... Se ha puesto filosófico el broncano, pero tiene toda la razón. Es necesario. Es necesario. Hay que decirlo más. Sí. Una tomar por culo. Como hijoputa. Hay que decirlo más. Hay que ser más claro. Hay que... Porque si no la gente, pues claro, no entiende. Intenta ser políticamente correcto. Entonces, como que no te han entendido, ¿no? Claro. Sí. Falta un poco de espabilar, un poco de espabilar a la gente. Pero tú eres un partidario de primero decir, con una formulación verbal más sencilla, al principio, y si no se entiende ya, a tomar por culo. O a tomar por culo de primeras. A tomar por culo se entiende bien. Porque si quieres darle algún rodeo por algo, pero... En principio, a tomar por culo. Yo creo que hay que decirlo más. Tú, a mí me satisface mucho que tú... Yo creo que estoy de acuerdo ahí con ellos, porque hay ciertas expresiones que las aprendemos igual de una manera más coloquial, pero en realidad no hay intención de ofender a nadie. Y hay veces que por no querer ofender o porque no salen de forma natural buscamos otras palabras o frases y se pierde el mensaje, ¿no? A mí me pasa constantemente, porque quiero ser, ¿sabes?, para toda la family. Pero hay veces que es que no hay otra expresión, ¿sabes? Pero bueno, vamos a seguir. Tú alabes una a tomar por culo mío, porque tú has hecho la a tomar por culo, o sea... Máximo. Tú ios todos a tomar por culo, todos. 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 Sí. Todavía en la... Cuando hicimos la rueda de prensa de aquel disco, todavía se empeñaban en preguntarme, ¿pero a quién? ¿A quién me has dirigido? Hostia, no se entiende, ¿eh? ¿Qué os digo que yo? No se entiende cómo lo pongo más claro. Iros todos a tomar por culo. No se podía poner más claro. No se podía. Pues todavía preguntaba. ¿Sabes que este...? ¿A quién era? ¿Que a quién era? ¿Sabes que este, lo he contado alguna vez, es el primer disco que he tenido yo en mi vida? Sí. Tengo un problema, porque me regaló mi tía Carmen y mi tío Carlos, que eran muy fans vuestros, yo tenía 12 años, y me regalaron Iros Todos a tomar por culo. Y a su vez, otro miembro de la familia, que no me acuerdo quién... Y tu viejo decía, este niño es tu... Claro, pero... Mira, mira el disco que tiene. Eso es. Me están tomando el pelo. Eso es. Y a su vez me regalaron uno de las Spide Girls. A la vez. Y lo que dudo es... Y quiero creer que primero escuche el vuestro, pero es posible que escuchase primero el de las Spide Girls. ¿Y las escuchabas? Las escuchabas. La cara del robe ahí. Pero es posible que escuchase primero el de las Spide Girls. Está como, no me jodas. ¿Y las escuchabas? Las escuché un poco. Durante un tiempo me gustabais vosotros y las Spide Girls. Pero ella sería pa' verlas. Te pido disculpas. Ella sería pa' verlas. No, pa' escucharlas. Pa' escucharlas. Pa' escucharlas. La de... Ella se ha puesto los ojitos de... Te estoy juzgando, Broncano. Escuchabas a las Spide Girls. Anda que... Está como está a puntito de decirte... Broncano, vente a tomar por culo. Mira, mira los ojillos. Cuando dice la escucha... ¿Las escuchabas? Ella sería pa' verlas. No, pa' escucharlas. Pa' escucharlas. Pa' escucharlas. La de... Ni no, ni no, ni no. Ni no, ni no, ni no. Los ríos asustaditos, ¿no? Y mis padres pensaban que eras esquizofrénico. No puede ser que esté haciendo una coreografía y luego escuchando. Amor, ¿qué has tú? Escuché Spide Girls un poco, pero es verdad que Spide Girls se me quedó en esos dos meses. Es que no eran pa' escuchar. Eran pa' ver. Bueno, sí, hombre. Ellas tenían unas a nivel performance. Estaban muy bien hechos. Era como... Era como pa' elegir cuál. Era como un rollo que eran tan diferentes que era como... Pero ahí, yo no sé, creo que tiene que ver también con la época en la que creciste, ¿no? Porque esa época de finales de los 90 popera, la verdad es que la oigo ahora y es un poco, yo qué sé, y tienes nostalgia porque era lo que era popular en la época, ¿no? Pero yo qué sé, había melodías pegadizas ahí, ¿sabes? Y que se acuerde él desde hace 20 años. Eso se te queda pegado, es una melodía pegadiza. Que sea la mejor melodía del mundo, no, pero es pegadiza. Igual que los Backstreet Boys, que son los que siempre... Siempre canto Backstreet Boys en los karaokas. Vamos a seguir. Como que tú estabas todo el rato... Claro, con qué me gusta más, el chándal, el deporte, la moda. No era solo yo, ¿no? Tú, no. Pero tú escuchabas a las... ¿Tú escuchaste las Spide Girls alguna vez? ¿Así de escucharlas? ¿Sin verlas? Sí. No, yo las veía cuando las cascaban en la tele o algo así. Ya, ya, ya. O sea, ir a ellos a buscarlos... Tengo que decirte que eran más... O sea, la Front Woman, que creo que era Gery, la pelirroja, era más dinámica que tú como Front Man. O sea, a nivel dinámico era más dinámica. Sí, por eso te digo que eran para ver. Sí, sí, sí. Ella se movía como un electrón en el átomo. Y tú, sin embargo, estabas ahí con tus huevos en el centro del escenario y ahí no te movían ni bien. Pegado al micro. Pegado al micro. Y ellas eran, pues eso, en una fiesta, era Ibiza. Pero luego escucha... Tío, la verdad es que me tengo que quitar el sombrero. Tiene una manera muy guay de hacer las entrevistas este hombre. Y las hace muy... Fluyen muy bien. Y parece que el invitado, en este caso Robbe, no está muy a gusto ahí. Me mola mucho eso. No parece que esté nadie incómodo en esta situación, ¿no? Que a veces pueden ser extrañas. Yo nunca he estado en algo así, pero me imagino que puede ser extraño. Escuché, lo expliqué el dos meses y luego me causó mucha sensación el disco de Iros Todos a tomar por culo, que era como recopilatorio. Esto era el 95, 96. Era un directo. Era un directo, eso. ¿Y dónde eran las ventas, supongo? Mi puta idea. Pero sería algún troncho grande. Puede que sí. Sí, hombre, sí. ¿De verdad no te acuerdas dónde está grabado Iros Todos a tomar por culo? No. Sería las ventas a San Calderón o algo en ese plan. Ahí lo prestabais a muerte. Ha venido hace un rato una señora de 80 M. Para que hablara de los 80. ¿De 80 M de la primera? Sí. ¿Esa es la cabrona que nos ha quitado tiempo para esta entrevista? No. No. Dime la verdad. No. ¿Quién te ha entrevistado antes que nosotros que se ha tirado media hora cuando nos habían dicho dos minutos? Del mundo. Ah, del mundo. Sí. Pero no sé si lo sacarán porque si no dice... No, no. Si no dices algo político, no... Claro, en el mundo. No te lo saco. Pero el del mundo te ha entrevistado media hora. Sí. Pero no te estaba ni grabando. Sí, sí, estaba grabando. ¿En vídeo? No, coño. Con un casetín pequeño. ¿Con un casetillo? Sí. ¿El del mundo te ha tenido media hora con un casetillo? Sí. Pero está feísimo. ¿Quién es ese tío? Es que no le pillé, eh. Javier Menéndez Flores. Es escritor, ¿no le conoces? Apuntadlo a Javier Menéndez Flores, que ha tenido media hora de robe con un casetillo. ¿Y has dado buenos testimonios? ¿Has dado chicha? No, bueno, no sé. Quizás. Se me ha olvidado esa palabra. Chicha. Has dado chicha. Me la voy a apuntar, eso también. Esa palabra me gusta. Porque tampoco controlo mucho lo que digo. Si tengo que controlar mucho lo que digo, entonces, no sé. Ya, ya, ya. En el mundo, en principio, tú no eres su línea editorial. No. ¿Has lanzado algo para joder? Lo que pasa es que hay periodistas que sí son fans de alguna manera. Claro. Entonces, escriben en el periódico, están un poco fuera del rollo. El periódico le dice ¿A qué nos trae este aquí? Y él dirá porque es muy bueno. Y dirán pero este no, este no, los que leen este periódico no saben quién cojón es este. Hombre, yo creo que a los lectores del mundo de Extremadura les suena y a Robinista les suena. Pero, no lo sé. No lo sé. Bueno, la entrevista está. Canta la humildad que tiene este hombre, es brutal. Sí. Y lo que te iba a decir antes de seguir con la entrevista esta. Ah, lo que estabais diciendo. Joder, si es que me has cortado. De los 80 meses. Vale, pero espera, es que hay muchas capas que se están, esto se está solapando. Es que yo tengo talk y tengo que organizar las cosas. Antes de nada, a raíz de la entrevista del mundo, ¿cuánto tiempo crees que nos queda? Porque yo necesito mentalmente, o sea, desde este momento, ¿cuánto nos queda de entrevista? Ricardo, ¿cuánto...? Que tú le preguntes a Ricardo ya. ¿Cuánto nos queda? Ricardo, ¿cuánto nos queda? O sea, hasta que entre Alain... ¿Quién es tu...? O sea, por parte de nosotros, Ricardo, como si echamos dos horas. Por tu parte, ¿quién maneja el cotarra? Pues Alain, que es el que tiene las otras... No, ese no es... ¿Quién es? El que tiene las otras... El manager, el que ha quedado con las otras entrevistas, porque no es por poner un tiempo y eso. Es por el resto. Hay otros cuantos más a las ocho, hay que tal y cual... ¿Y sería una cadena a raíz del cabrón del casetillo del mundo? Yo ahora no. No, no, no. Él no ha tenido la culpa. La culpa ha sido que la rueda de presa era para la una. ¿Y qué ha pasado? Porque ha empezado a las dos. ¿Pero por qué? ¿Te estabas tomando un bitter cash? No ha podido ser. A la una no ha podido ser. Es que lo de la una yo tampoco decidí que a la una. Me viene impuesto. ¿Por quién? ¿Por Jesucristo? No, porque es que las ruedas de la prensa de Madrid se hacen a la una. Digo, joder, de Madrid ni hostia. ¿Pero quién ha dicho eso? ¿Por qué se hacen a la una ruedas de la prensa? Siempre las hacemos a la una. ¿Y a ti te pillas recién madrugado? Recién levantado, a la una no hemos hecho ninguna. Me gusta cómo manejas, que no es fácil el manejo que tienes de los silencios. O sea, con un resoplido tuyo se entienden muchas cosas. Se entiende. Puede dar a una tomar por culo, a muchas cosas. Vale, entonces, bueno, pues cuando entre Alain, yo paro. Y lo mismo en su música. Lo mismo en su música. Son extremoduros saber utilizar, y tanto Rome como extremoduros, pero utilizan muy bien los silencios en la música. Muchos músicos no lo hacen. Pero mientras tanto, ¿tú con qué estabas? Vamos a intentar reordenar. Con 80. Tú estabas diciendo que dijera dónde se había grabado. Eso es. Y de ahí ha salido, Dios, tenemos una movida aquí gorda. Y tú me has empezado a decir que cómo no me acordaba, cómo que no me acordaba. Y te he dicho que, por ejemplo, he ido a la señora de 80. a que contara cosas de los 80. ¿Qué crees que le he dicho? No lo sé. Que no me acuerdo. Pero algo tendrás, un flat de algo. Pero a lo mejor no son de música. Es de lo que le interese. Sí tengo flashes y tal, pero... O sea, ¿te llegan cosas? Me llegan cosas, pero no las sitúo. Pero tú puedes ordenar... ¿Dónde lo grabes? Vete a saber. Vete a saber. Puta idea. Pero hombre, pero sería algún sitio grande. En varios. Ah, en varios. Está Ricardo. Es que Ricardo, tío, es que nos salva la vida. Pues haríamos lo que hemos hecho con este... Claro, ya te entiendo. Lo grabasteis en varios sitios y todo eso se... Por eso no me acuerdo. Y todo eso se metió en un embudo. Es que esa es la técnica que solemos usar. No grabamos un concierto y ahí te la juegas todo. Claro. Y te pones todo nervioso y le das toda la importancia a las cámaras y parece que luego el concierto pierde importancia a la gente que ha ido a verte. Es como secundario. Eso está muy bien. Entonces, es más caro, pero es mejor. Grabas tres o cuatro conciertos. Sí. Muy buena idea, ¿eh? Y estás más tranquilito. Sí. Eliges las canciones que más te gustan y no tienes que ir a traspicharlas luego al estudio porque aquí me he equivocado, aquí me he equivocado. Pues y tal. Sí, son como tomas, como se hacía antiguamente en muchas de las grabaciones de jazz y todo eso. Y veías incluso en los títulos, en las grabaciones de jazz. Entraba toda la banda, tocaban en directo en el estudio y pues yo qué sé, Don Ali, Charlie Parker, toma tres. Y sacaban la toma tres y te lo ponían y todo en el título. Muy, muy guay. Tienes toda la razón. Y aparte eso, también para la... Teniendo en cuenta al público, ¿no? No, bola, mogollón. Te has equivocado, coge la de otro sitio y a tomar por culo. Y a tomar por culo. No andas ahí trampeando y trampeando porque no te has salido porque... Vale, entonces ya hemos cerrado lo del concierto y tal. Ah, lo que te decía, escuché a Spice Girls un tiempo y luego la primera vez que me puse el disco de iros todos a tomar por culo, el principio, no sé si te acuerdas, si no te acuerdas te lo cuento yo, empieza contigo diciendo qué mierda más gorda, muchas veces. Y esto... ¡Qué mierda! Es un poema. Eso es, qué mierda más gorda y luego ya empezaba la amor castuo, que no me acuerdo cómo empezaba. La de... Eso sí te acuerdas. Sí, sé cuál es, pero empezar, cómo empieza, cómo empieza... No, pero la voz. Pasan las horas. Pasan las horas. Sí, eso. Pero era... No sé si es Pasan las horas. Yo creo que sí, ¿no? Ricardo. Y entra la batería. El batería es un maquinón, ¿eh? ¿En ese disco quién había? Lo tocaba muy bien. ¿Canteras sería ya? Puede ser, sí. Hacía mucho redoble de caja muy fino. No sé, cantera sería. Cantera... Lo toca muy bien. Es un figura. Tú, aparte de voz y guitarra, ¿tú te puedes desenvolver con un bajo o con una batería? No. ¿Cero? Cero. La batería, tres ritmos. La batería, hombre, la batería, pues, si estoy con alguien haciendo canciones y él está con la batería, estamos los dos, pues yo le puedo sugerir cosas, pero con la boca. Chin-pum, chin-chin-chin-chin-chin-chin. Pero no con la batería. ¿Tú alguna vez le has dicho a la batería hazme aquí un chin-chin-pum, chin-chin-chin-chin-chin-chin. ¡Tucutra, trac, tucutra! El chin-chin-pum. Y si tienes gente que le pides un redoble de estos así, de todos los timbales y todo, tú le haces un un tucutra, 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 tucutra. Bueno, le intento dar explicaciones y luego que haga hasta que acierte porque yo tampoco sé lo que quiero. Entonces, yo le... Son dos combinaciones muy... La mezcla es difícil que no sabes explicarlo para batería y que tampoco tienes claro lo que quieres. Y tampoco sabes lo que quieres. Entonces, a lo mejor te da lo que no querías, pero es... Te gusta. Pues así, mogollón de gente que cuando entra al estudio por primera vez y no saben lo que quieren y... y te hacen la vida súper complicada. Es a veces brutal lo de grabar discos. Era. Era eso. Era eso. Eso es un buen batería, debes saber leer a Robin y está lo que hay dentro de su cabeza, claro. Bueno, las canciones a mí me gusta que me sorprenda cuando las vas haciendo. Entonces, si tuvieras muy claro cómo cuando haces una canción, cómo tiene que ser la batería, cómo tiene que ser el bajado, será un poco aburrimiento, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo, a mí lo que más me gusta es hacer canciones, pero después de eso, lo que más me gusta es llegar al local y hacerla crecer y empezar a aportar a la gente cosas y al principio tú la tenías de una manera que te parecía que iba por un lado, pero luego te dan una idea y te la llevan por otro sitio y... No, y tú tienes que ser, te lo he dicho antes, tú eres el frontman, tienes que no solo cantar, tienes que carismar. Claro, y para carismar tienes que sentir el rollete, no puedes estar ahí pensando ¿dónde mierda era el puto solo este? ¿Era aquí o era aquí? El de la luz, pum, que apaga un poco la luz, será hijo puta. Me doy una cuenta que insultan mucho internamente en los conciertos, ¿no? El hijo de puta del foco, del puto solo, me cago en la hostia. Sí, por ser un poco claro, ¿no? Por el lenguaje este que reivindico de claridad y que se entienda. Yo estoy en tu barco, ¿eh? Claro, claro, tú por carismar un poco, creo que no existe el verbo, pero es bonito, has solido aquí. Pues sí, pero es así, es carismar, tú tienes que estar en lo que estás, no puedes estar pensando en el solo, pues tienes que estar pensando en la canción, en la letra de la canción, en lo que sentiste cuando la hiciste o en lo que estás sintiendo ahora, ¿por qué? Y la verdad, lo poco que yo he visto de directos de él es que lo transmite eso también, porque yo qué sé, yo veo a músicos, veo a grupos todos los días de mi vida prácticamente y sobre todo en directos veo a muchos músicos que, sabes, hay músicos que ponen unas shows que flipas, ¿no? Pero hay muchos que veo que están, hay una diferencia entre estar en tu bola, en tu mundo, centrado en lo que estás tocando tú y luego estar absorbido por lo que estás tocando con tu banda y estar absorbido con toda la banda, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando veo a Robert tocar, sí, lo veo plantado enfrente del micrófono cantando, tocando su guitarra y está, ¿sabes? No está poniendo mucho espectáculo ni nada, pero cuando lo ves notas que está como, está al frente de esta gran muralla de sonido y él está absorbido y él está absorbido por él, ¿no? Y lo está sintiendo también y eso, la verdad es que lo transmite el señor, es brutal. Hay muchas canciones que dicen las cosas muy claras, entonces no las puedes cantar porque no las sientes. Claro. Hay canciones que hablan de metáforas, entonces, sí que puedes darle distinta interpretación a cuando la hiciste. Entonces, más te vale estar pensando en eso, ¿no? Que estar pensando, yo qué sé, un poco en el conjunto y en estar sintiendo porque al final yo soy un cantante de corazón, no soy un cantante de técnica ni de rollo y guitarrista igual. Soprano alto no eres. No, entonces, pues si eres un cantante de corazón lo que tienes que hacer es sentir lo que estás cantando. Se nota, yo te he visto un par de veces y en principio se te nota que estás sintiendo la movida. Y hacer solo, hacer otras cosas que encima tienes en el grupo gente que lo hace mucho mejor, ¿pa' qué? Es verdad. No, no, es que no te pongo un pero. Vale, y ya última pregunta que ya no chutan. Se lo pregunto a todo el mundo. Ya lo sé. ¿Qué cuánta pasta tengo? ¿Sabes por dónde voy? Intuyo que ahí hay un cash flow. ¿Y tú crees que yo voy a saber cuánta pasta tengo? A ojo, Robert, tío. Es un cash flow. A ojo, no tengo ni puta idea. Tienes que tener mucha pasta. No. Hombre, tú has vendido discos como un gorrino en una charca. Discos se vendían muchos antes, después ya no. Pero sí, pero cada vez que hacéis una gira, ¿qué dinero te... Cada vez que hacemos una gira, cada cuánto hacemos una gira. Mira, te voy a decir más o menos el dinero. Con una gira tú ya vives de pignois tres décadas. No, no sé quién será pignois, que es el cerdito ruido. Lo que decir que vosotros llenáis las ventas es... Tienes que tener un pastizal que flipes. No, mira, tengo... Sí, pero también todo... Lo de los tours es que es una movida súper... Es un... Yo qué sé, es que no hay mucho dinero. Es una movida todo rara, seguro que lo explica ahora, pero es que hay demasiada... Hay mogollón de gente que hay que pagar cuando haces una gira de esas... Y cuanto más grande, más gente, ¿sabes? Entre sus técnicos, entre la gente de sonido, entre la gente de luz, entre la gente que pone el escenario, entre la seguridad, entre la gente que conduce. Es una bestialidad entre la gente que se encarga de las camisetas y todo eso, los monitores. Luego, si estás grabando encima, tienes que tener los técnicos de grabación, luego tienes que tener la gente que está encargándose de todo el monitor de los cámaras. Es que es mogollón, es una bestialidad, es una bestialidad. Y luego, la gente quiere pagar cada día menos, 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 menos por música. Es difícil, es difícil. Por eso ves a tantos... Por ejemplo, en el mundo del hip hop se pone mucho la pila con eso. mogollón de artistas de hip hop que están metidos en negocios pues de ropa, de diseño, se meten en negocios con el alcohol, incluso rockeros antiguos, por ejemplo, Sammy Hager, Sammy Hager, lo voy a pronunciar bien, Sammy Hager, de Van Halen. Ya estamos pronunciando aquí otra vez mal. Van Halen. Él no ha hecho su dinero con Van Halen, lo ha hecho con su tequila y todas sus cosas esas que hizo en México. Es muy difícil esto, muy difícil. Y luego ya no, lo de la venta de discos, seguro que no veían ni un duro con la... Bueno, yo no sé el tema de la discográfica con Extremo Duro, yo no sé si era más un rollo un poco más independiente, no sé cómo lo tendrían. Ya haré un poco de investigación. Dinero suficiente, no sé cuánto dinero tengo, pero ahora a lo mejor estoy en Número Rojo. ¿Qué dices, Rolón? Estás en Número Rojo tú la mayor estrella del rock de la historia de España, hombre. No, tienes que tener millones. Mi apuesta es millones de euros. No jodas, no. Si no, hay algún asesor de Caja Extremadura que te está bailando las cifras, Rolón. Echar un ojo a ese señor. A mí el dinero me vale, tengo lo suficiente como para hacer una gira cada tres o cuatro años. Son tres o cuatro años. Sí, sí, sí. Que es mucho tiempo y tú te puedes comprar muchas cosas en ese tiempo. Sí, se juega. y tengo el dinero suficiente para no tener que hacer cosas que no quiero hacer simplemente porque llega un representante y te dice que este es tu año. Entonces, tengo el dinero suficiente para no hacer lo que no quiero hacer y para poder hacer proyectos como el que he hecho. Del que ni hemos hablado. Del que hemos hablado, claro. Del que hacemos ahora, porque ya nos están echando. En un minuto poca hostia vamos a hablar. Pero bueno, este cachito, este cachito, este proyecto lo he podido hacer por eso. Pero ¿cuál es? Para que la gente lo ubique. Robe, pues hemos hecho dos discos. Robe, Robe. Hemos hecho dos discos. Muy buenos. Hemos hecho una gira. Sí. ¿Qué pasa? Que los que ven este programa no me van a conocer ni polla ahora. No, no, al revés. Te voy a decir que son los que... Sabrán lo que he dicho. Por eso digo, pero para promocionar. Crean el mundo, joder. En la entrevista del mundo no lo conocen todo. No, si es que te lo decía porque a mí me da cosa cuando hay que promocionar alguna movida y con la charla que hemos estado aquí hablando de las notas de la guitarra no hemos contado lo que he venido a promocionar. Pues lo que hemos hecho ha sido... Pero vamos, que tampoco es algo que se venga a promocionar. Yo simplemente he venido para no ser demasiado antipático. Es verdad, es lo que sí. Me dice Ricardo Castella que un día que te vengas al programa a ver si es un teatro. Es más pequeño que esto. Sí. Es un día al programa, no, joder. No sé por qué he venido. Está aquí al lado. No sé por qué he venido aquí. Entonces déjame que... ¿Te arrepientes? Déjame... De momento todavía no. Luego a lo mejor cuando lo vea, sí. Pero la entrevista... A lo mejor cuando lo vea digo, pero ¿qué pollas hago yo ahí? Con el tonto ese de Jaén. No, yo creo que... ¿Te has echado un buen rato? Sí, sí. Nosotros te volveremos a insistir en que te vengas al plató allí, que además hay ambientillo, puedes tocar... Ya estáis partiendo el culo de todo. Pero si tú has visto el programa. Sí, sí, claro. Está cachondo. Está cachondo, me río, pero en esos momentos que yo estoy viendo el programa no me quiero poner en el lugar del entrevistado. No quiero ponerme... No quieres ser Wismichu. No, no, ni todos los otros que he visto. No quiero ser ellos. Bueno, bueno. Me río, me río. Me parto el culo. Y todavía si se quedan cortados, no sabes qué decir, pues todavía te ríes más, ¿no? Eso es verdad. Pero no digo yo, ah, pues yo querría estar ahí... Nosotros te volveríamos a hacer llegar la invitación. ¿Dónde te la enviamos? Plasencia sin número. Al manager. Plasencia sin número, ciudad luminosa. Porque, claro, yo intuyo que tú vives en la dehesa, en la pura dehesa y se te envían ahí las cosas. Claro. Yo por mí estoy. ¿Y yo? Aquí no ha pasado nada. Aquí no hay... Aquí no hay nada. Esto es seco. Seco. Esto es... Esto es crudo. A ver, hace un gusto. Seco, seco. A mí también. Gracias. A ver, a ti. Pues guay, joe. No, me esperaba igual un poco más de chicha, como ha dicho el broncano. Pero no sé, me ha gustado verlo en una situación así. Y aunque no haya sido una entrevista típica, ha sido más una... Ha sido más una conversación entre dos colegas, ¿no? O dos personas que más o menos se conocen o lo que sea. Así que ha sido bastante agradable. Pero de eso, igual me hubiera gustado un poco más de chicha. Pero sí, se le ve a una gente bastante humilde y un tío con una intención que nada, solo quiero hacer música en este mundo. Y me quito el sombrero con eso. Porque hay millones de personas que también quieren hacer eso. Y la verdad es que yo personalmente creo mucho en el trabajo duro y creo que el trabajo duro acaba pagando. Pero sí que hay... Cuanto más tiempo me paso en esta industria, sí que existe ese factor de factor X de la suerte. Hay que tener mucha suerte, hay que estar en el momento adecuado, hay que... Hay muchas cosas que las estrellas se tienen que alinear, ¿no? Pero bueno, me callo ya. Espero a ver si os ha gustado este vídeo. Un poco diferente el formato, ¿no? Que normalmente hacemos. Pero bueno, si os ha gustado, dadle al me gusta para los algoritmos. Y nada, si sois nuevos al canal, dadle al suscribir. Podéis dejar recomendaciones aquí también si queréis y dejarme saber lo que os parece esto. Y nada, podéis mirar los enlaces si tenéis dos minutos, podéis mirar los enlaces en la descripción ahí abajo. Hay varias maneras de apoyar el canal. Me podéis seguir en Instagram. También podéis escuchar mi música ahí abajo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que estéis todos cuidándoos, estéis sanos y salvos. Y nada, un beso y un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!